Me ha acompañado desde el principio Me ha dado todo lo que un día en él Cambió mi nombre y mi futuro Él me dio todo lo que yo soñé ¿Cómo pagarle si él tiene todo? De algún modo debo agradecer Tengo que entregar mi corazón a él Porque me has dado tanto y tanto Pero tanto y más Que no he podido dejar de entregarme Y me has dado todo y todo Pero de algún modo A su vez tengo que arrodillarme Porque me has dado tanto y tanto Pero tanto y más Que no he podido dejar de entregarme Y me has dado todo y todo Pero de algún modo A su vez tengo que arrodillarme Y agradecer Y agradecer En mi vida diste un cambio rotundo Hoy te canto de lo más profundo Me elegiste para cambiar al mundo Para cantar de lo que has hecho en mi rumbo Y de mis éxitos eres la clave No hay canción ni música que contigo se apague Eres mi cielo, mi bendición Gracias por estar aquí, Dios de mi salvación ¿Cómo pagarle si él tiene todo? De algún modo debo agradecer Tengo que entregar mi corazón a él Porque me has dado tanto y tanto Pero tanto y más Que no has podido dejar de entregarme Y me has dado todo y todo Pero de algún modo A sus pies tengo que arrodillarme Porque me has dado tanto y tanto Pero tanto y más Que no has podido dejar de entregarme Y me has dado todo y todo Pero de algún modo A sus pies tengo que arrodillarme Y agradecer Mi voluntad no quiero más, quiero la tuya para caminar Dice alegría mi destino, puso paso en mi camino y ahora al mundo lo quiero gritar Mi voluntad no quiero más, quiero la tuya para caminar Dice alegría mi destino, puso paso en mi camino y ahora al mundo lo quiero gritar ¿Cómo pagarle si él tiene todo? De algún modo debo agradecer, tengo que entregar mi corazón a él Porque me has dado tanto y tanto, pero tanto y más, que no he podido dejar de entregarme Y me has dado todo y todo, pero de algún modo, a sus pies tengo que arrodillarme Porque me has dado tanto y tanto, pero tanto y más, que no he podido dejar de entregarme Y me has dado todo y todo, pero de algún modo, a sus pies tengo que arrodillarme Y agradecer Y agradecer Y agradecer Y agradecer Quiero decir